Hola, ¿qué tal amigos? Saluditos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por sintonizarnos en este nuevo video. Hoy les tengo un tema muy, muy interesante que nos vuelve locos a todos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado el significado de los celos? ¿Qué son los celos? ¿Alguna vez has sentido ese sentimiento? ¿Cómo lo has expresado? ¿O alguna vez has tenido una pareja celosa? ¿O experimentaste una historia de celos? ¿O tienes una hermana celosa? ¿Un amigo que te cela? ¿Una amiga que te hace la vida imposible con sus celos? Platícame tu historia. Yo soy María Guadalupe García, mejor conocida como la Chacalita Michoacán. Gracias. El tema de hoy es ¿Qué son los celos? El significado de los celos. ¿Alguna vez has sentido celos? Platícame. Y si aún no descubres el verdadero significado de los celos, pues no te vayas tan lejos, porque estás con la persona correcta. Me gustaría y me encantaría escuchar tu historia. Te invito a que si me sigas en las redes sociales como María Guadalupe, Chacalita de Michoacán, estamos en Facebook, Twitter y Instagram. Y por supuesto, aquí en YouTube. Bueno, pues hay varias maneras de expresar este sentimiento. Hay varias maneras de sentirlo y de demostrarlo. Un sentimiento que puede hacernos reaccionar a tomar medidas drásticas. Acciones precipitadas hacia otras personas. Como por ejemplo, hacia amigos, amigas, hermanos, hermanas, primos, primas, hacia tu propia madre o hacia tu padre. Compañeros de trabajo, hacia tu pareja, tu esposa o tu novia. Este sentimiento llamado celos nos hace sospechar que la persona favorita de nosotros siente un cariño o una tensión por otra persona. Que hay ciertas preferencias hacia una tercera persona. Cuando nosotros queremos ser la única persona favorita de él o de ella, sin importar quién sea. Este sentimiento se transforma en un miedo de perder la atención, el cariño, el amor, de esa persona. Un miedo lleno de alucinaciones. Imaginando distintas y distintos escenarios. que te hacen reaccionar. Ya sea proteger más a esa persona. A llenarla de atenciones. Y tal vez llenándote de obsesión por ella o por él. Tal vez puede que funcione tu táctica. Puede que no. Cuando no funciona un sentimiento de enojo, de culpa, de insatisfacción. Una emoción compleja. que perturba tu estadía, tus emociones. Y te hacen reaccionar. Como si fuera una amenaza a perder a esa persona. No está de más añadir que te sientes dueño de esa persona. Este sentimiento llamado celos. No tiene edad. No tiene estatura. No tiene clase. No tiene preferencia. Son sentimientos que hacemos, creemos, crecemos y morimos con ellos. Así que no te sientas culpable. De eso se trata la vida. De ser una mejor persona. De llevar y de creer en unos buenos principios. Pero en veces nos dejamos llevar por emociones. Por este sentimiento llamado celos. Que nos hace llenarnos de inseguridades. De preocupaciones. Nos hace caer en ansiedad. Cada individuo experimenta una historia. Ya sea propia de la familia, del amigo o del conocido. Una historia de celos. Hay muchas maneras de expresar este sentimiento llamado celos. Lo que si estamos seguros es que hay una inseguridad dentro de nosotros, dentro de ti, que tienes que cambiar. Tal vez sea falta de confianza en ti mismo, en tu persona. Tal vez tengas una autoestima bastante baja. Tal vez estés pasando por cosas difíciles. Tal vez te das el valor y el lugar que no te corresponde. O te colocas en un degrado. Los celos se pueden convertir en una enfermedad venenosa. Pero tú puedes evitarlo. Evita convertirte en una persona de no deseada. Una persona de poco interés. Valoriza tus sentimientos. Valoriza tu autoestima. Un trastorno de celos. Un trastorno de celos. Ciega. Daña. Hiere a tus seres queridos. Quizás hasta perderlos. Evita el síndrome de Otelo cuando deliras cosas que no son. No calles. Mejor pregunta. Así evitas imaginaciones que no existen en tu cabeza. Preguntando evitas el miedo a la pérdida a esa persona. A convertirte en un celoso o celosa. Celotipia es otra emoción llamada celos. Es otro trastorno que a querer poseer lo que crees que es tuyo. Evita ser posesivo. Porque terminarás perdiendo a esa persona. Por enfadarla. Todos ocupamos de ser libres, dependientes y no formar parte de una relación. Tóxica. De tener amigos tóxicos. De tener una pareja tóxica. De ser tú mismo tóxico. Porque tú mismo te enfermarás. Todos en algún momento hemos sentido celos. Pero hay maneras de expresarlos. Hay maneras de corregirlos. Y hay maneras de evitarlos. Si tú eres una persona tóxica que se la pasa enfadando a todo mundo con sus celos. Te doy un consejo. Empieza por quererte a ti mismo. Empieza por subir esa autoestima. Nadie, absolutamente nadie, se va a preocupar por tu bienestar si no eres tú mismo el que tiene que tomar las decisiones correctas. Evita que todas las personas que te rodean, que todas las personas que te quieren, que quieres, se alejen de ti. Por ese maldito sentimiento que es llamado celos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Así que dátela. Sé feliz. Quiérete a ti mismo. Siembra la semilla del amor, de la paz, de la tranquilidad en ti mismo. No hay nada imposible que tú no quieras hacer. Claro que somos personas con defectos. Pero podemos hacer algo para mejorarlos. Podemos salir de ese pozo donde estamos. Así que quiérete a ti mismo. Mira a tu alrededor. Todo lo que la naturaleza te brinda. Todo el cariño que esas personas te están brindando. A cambio de recibir tu cariño para atrás. Hay un dicho que dice, trata como quieres que te trate. Gracias nuevamente. Yo soy María Guadalupe. Un placer saludarle. Saluditos, besos, brazos y apapachos. Los espero en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Y aquí, suscríbase ya.